¿Qué es la publicidad? Hemos hablado en su momento acá con este telar de la abundancia, no sé si ustedes recordarán, pero que tiene que ver con una, en este caso puntual, de una empresa que ofrece maquinitas y que a través de estos influencers en redes sociales, seguramente ustedes habrán visto, promocionan esta máquina. Si usted quiere adquirir esta máquina, puede comprar, pero los obligan a comprar por lo menos cuatro unidades. Usted puede vender esas cuatro unidades, puede hacer una inversión de comprar cuatro unidades y a partir de allí ver si las vende o no. Pero, ¿cuál es el objetivo principal? Ir ganando clientes, ir ganando personas que trabajen para la empresa. Es decir, le pongo un ejemplo. Yo comienzo a vender estos productos, estas maquinitas, hago una inversión inicial y le vendo a Marcelo Rubiolo. Quiere comprar Marcelo Rubiolo, puede ingresar, pero a su vez Marcelo Rubiolo tiene que conseguir otras personas que quieran integrar su equipo. Y esas otras personas tienen que conseguir más personas y así se va armando una estructura que es por eso que se llama y tiene origen de Empresas Piramidal. ¿Por qué se comenzó a hablar de este tema? La modalidad no es nueva. Incluso otras empresas ya lo están utilizando hace muchísimos años. Pero han involucrado a personajes mediáticos de la farándula y hay denuncias incluso de estafa, de publicidad engañosa. No nos vamos a meter en si el producto sirve o no, aunque ya hay una denuncia y enseguida les voy a contar, sino acá está en tela de juicio la modalidad en la que se trabaja con estas empresas piramidales. No se puede hablar de estafa porque tampoco hay denuncias concretas sobre estafa, pero hay una cuestión que involucra a famosos y allí en realidad radica todo esto, de la empresa Nuskim, así se llama, que vende productos para la belleza o productos que prometen, por ejemplo, rejuvenecer. La noticia que se conoció hace algunos minutos es que el Estado ha decidido tomar intervención y ha decidido imputar por violación a la ley de defensa del consumidor a esta empresa. Le imputaron información falsa y engañosa y además publicidad engañosa. Aparentemente allí radica el problema de esta empresa, de Nuskim, ya que según dice este informe que se conoció hace algunos minutitos nada más y por la que fue imputada la empresa, ofrecían y prometían productos que garantizaban una juventud duradera. Algo que obviamente no se pudo comprobar y de allí radica esta publicidad engañosa. Además le han imputado a través de la Secretaría de Comercio Interior porque habría incumplido con el deber de suministrar en forma cierta y objetiva información veraz sobre los productos que comercializa. Obviamente que hay todo un trafondo en esto, hay una investigación sumamente compleja que seguramente se va a aperturar. Está en tela de juicio esta empresa, pero obviamente si cae esta empresa tendrían o deberían caer todas las otras empresas que trabajan a través de esta modalidad. Podemos mencionar muchas marcas y podemos hablar de muchos productos que promocionan publicidad engañosa. Cremas que prometen rejuvenecer, productos para la cara o para el rostro que prometen belleza eterna. Es obvio que no cumplen con esos requisitos, sin embargo no son denunciados por publicidad engañosa. No podemos decir nosotros si se trata de una estafa o no porque no hay denuncias concretas. Ahora, si en algún momento alguno de los que comenzó a vender estos productos se sintió estafado y radica la denuncia, allí la cosa cambiaría. Sabemos que estos productos se están comercializando también aquí en la provincia del Chaco. Hasta hace algunos minutos hemos averiguado, no hay denuncias ni en la justicia provincial ni en la justicia federal respecto a este tema, pero la empresa está instalada en la Argentina, ha involucrado a numerosas famosas a través de Instagram y otras redes sociales y por supuesto esto saltó a la fama. No se enojen aquellos que venden estos productos porque en realidad no estamos diciendo que no funcionan. Por lo menos yo no los he probado. En realidad acá lo que se ha denunciado es una publicidad engañosa en Buenos Aires, pero que al menos no ha tenido una repercusión concreta, seria y clara aquí en la provincia del Chaco. Nuskin en tela de juicio y otra vez esto de las empresas piramidales que vuelven a ser noticia en la República Argentina. No entendí una parte, vos decías, comentabas que no hubo denuncia, ¿en qué sentido? No hay una denuncia... Por el uso. Claro. Por el uso, lo explicaste así. Que el uso no provocaría ningún tipo de inconveniente porque es para el rostro, para distintas partes del cuerpo. Claro, en realidad acá hay dos cuestiones. Por un lado, la forma en la que trabaja la empresa, ¿no? De que uno tiene que hacer una inversión inicial y reclutar a vendedores. A su vez esos vendedores deben reclutar otros vendedores para que una persona comience a obtener ganancias, ¿no? Esa es una forma de trabajo que es la empresa piramidal, eso va por un lado. Pero no es correcto, es ilegal pretender que las personas trabajen de esa manera. Si la persona lo ha... es un acuerdo entre privados, digamos. Claro, en realidad no habría nada ilegal si hay un acuerdo entre privados. Lo que pasa es que, por ejemplo, podría llevar o llegar a haber problemas si alguien hace una inversión, desde la empresa le prometen X ganancia y esa ganancia no se logra. Claro, lo mismo pasa, Guillermo, para explicarle a la gente por ahí otros productos. Y no vamos a dar el nombre de marcas, pero hay joyas, por ejemplo, que se venden con esta misma estructura, son joyas chaqueñas. ¿Joyas? Sí, sí. ¿Joyas? Hay también perfumes. Entonces, yo tenía, por ejemplo, una amiga de mi madre que compraba, 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 porque la empresa le va exigiendo mensualmente y se van endeudando y después entran en una especie de usura dentro de la misma empresa. Claro, en realidad lo que la empresa le dice, vos no vas a subir de escalón si no llegás a vender X cantidad de productos o X monto. Y eso significa hacer una inversión. Claro, no es que le obligan, pero en cierto modo le frenan su crecimiento dentro de la empresa o lo condicionan. Y la gente incorpora, me acuerdo que iba a la casa de esta mujer y tenía dos paredes llenas de perfumes, llenas de joyas, porque necesitan cumplir el cupo mensual si no las bajan de categoría. Exactamente. Hay un uso y un abuso de esta estructura que realmente tiene consecuencias y que la gente tiene que saber. Y hay una cuestión que por ahí no está muy bien reglamentado también y de eso se abusan muchas veces este tipo de empresas. Esta empresa, puntual Nuskin, está prohibida en algunos países, ha sido prohibida para operar en algunos países. Acá en la Argentina viene operando hace ya bastantes años, pero bueno, se encuentran en esta situación. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que ya no va a haber a nadie a quien venderlo y el último que ingresó haciendo una inversión no va a tener a quien vender sus productos, no va a tener la ganancia. Y obviamente, vos sabés que hoy escuchaba que solo el 7% de los que ingresan a esta empresa obtienen finalmente ganancias. Es decir, que el otro 93% trabaja para las ganancias de ese 7%. Sí, y tengo entendido que hace bastante tiempo que está operando esta empresa. ¿Y qué es lo que desató esta denuncia? Es decir, lo que he escuchado es que se cuestionaba inclusive qué personas, como modelos que hemos visto recién, actrices y demás, eran las encargadas de promocionar algo que supuestamente lo tendría que hacer. No supuestamente, pero sería más correcto que lo haga una persona capacitada o preparada, porque es una máquina o es un equipamiento para un tratamiento facial que debe tener un determinado cuidado. Y ahí surgió, ¿no? Con este culto consumista de la belleza eterna. Esa es otra cuestión, ¿no? Por un lado, la empresa en realidad utilizó como estrategia para poder ingresar o penetrar mejor en la Argentina, si bien está operando hace bastantes años, en este tiempo donde todo el mundo está conectado a redes sociales, porque no puede salir de la casa en teoría, utilizó a varios influencers como imagen para poder vender esos productos. Y a partir de allí se desató el escándalo, ¿no? Eso es, por un lado, decía el tema de cómo opera la empresa para con quienes ingresan. Y por otro lado, está cuestionado esto que vos decís, Elsa, de si la maquirita funciona o no, si es perjudicial o no, de si realmente logra o no los objetivos, que eso, bueno, ya lo tendrá que definir algún dermatólogo o algo, porque es una cuestión más médica que jurídica, ¿no? Así que por esos dos carriles, y en esos dos carriles está metida hoy esta empresa, Nuskin, que repito, también opera acá en la provincia del Chaco, y que espero que hasta ahora no ha habido denuncias concretas respecto a que el producto no funcione o que alguno se haya sentido estafado por haber dado dinero a cambio de algo que no funciona. Bueno, perfecto, doctora Arrieta. Gracias, Guillermo Arrieta, muy amable. Buenas noches. Por ahora no compramos nada. Usted no compra... No, 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 pero sí, he visto mucha publicidad, pero hace muchísimo tiempo esos productos. Y cuando te dicen que te van a transformar y vas a hacer bella en dos minutos, es imposible. Bueno, vos decís todo lo que dicen en la tele ni lo que nosotros decimos. Ni lo que nosotros decimos. Vos, Bencita, tranquilamente podrías promocionar algún producto de belleza porque te conservas muy bien, ¿no? Me conservo muy bien. Sí, sí, sí. Sos muy joven. Arregla y come. A ver, algo más, Guillermo Arrieta, dale. Bueno, no, lo único que... Sos muy joven, no tanto, Guillermo. Está bien, pero no mientas, no podés mentir. El amarillo te rejuvenece. No, no se enojen quienes venden esos productos. Sabemos que en el Chaco, acá en Resistencia hay muchos, porque yo también lo he visto en redes sociales, porque en definitiva lo que estamos haciendo en este momento es hablar de esta empresa y en definitiva también estamos haciendo publicidad. Bueno, pero estamos alertando. Sí. Estamos alertando porque hay gente que invierte y arriesga mucho el capital de su familia. Claro, más en una situación en un contexto económico complicado donde por ahí le prometen muchas ganancias, te dicen cómo no vas a poder vender cuatro maquinitas, claro, hacen una inversión, un desembolso de dinero. Creo que una de las máquinas vale como 20 mil pesos. Hacen un desembolso inicial importante. Sí, sí, son baratos. Es carito, es carito. Bueno, muchas gracias, doctora Arrieta. Gracias, doctor. Muy amable.